20 personas murieron y decenas fueron heridas este miércoles en el Cairo durante un enfrentamiento entre manifestantes contrarios al gobierno militar de Egipto y hombres no identificados. El ejército y la policía establecieron un cordón de aislamiento para intentar separar a los dos grupos dentro del barrio de Abasilla, las proximidades del Ministerio de Defensa. Las barreras fueron colocadas demasiado tarde. Deberían haber estado ahí antes de las 3 de la mañana cuando las confrontaciones fueron iniciadas por los bandidos, que dispararon con metralladoras contra nosotros. Los manifestantes que exigen el fin del gobierno militar estaban acampando en un local hace varios días. Los hombres no identificados atacaron durante la madrugada. Los dos grupos batallaron durante varias horas con piedras y cócteles molotov. Algunas personas también fueron agredidas con barras de hierro. Pagamos con nuestra sangre y ahora no tenemos nada que perder. Queremos la remoción del Consejo Militar. Vamos a permanecer aquí y estaremos prontos para pagar con más sangre. La explosión de la violencia motivó la suspensión de las campañas de varios candidatos a la presidencia de Egipto en una demostración de solidaridad con los manifestantes. Las elecciones están previstas para los días 23 y 24 de mayo.